Continuando con el recorrido del norte, no podíamos dejar de venir a la ruta del vino. Hoy en el programa de historias originarias vamos a estar caminando por la garganta del diablo, tomando helado de vino y obviamente visitando una bodega. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Cafayate. Hoy quiero contarles acerca de la excursión hacia Cafayate. Bien tempranito me vino a buscar la combi tipo 7 y media de la mañana, otra alternativa es ir con auto propio, y emprendimos camino hacia el valle de Cafayate, que es el último de los valles canchaquíes. Los otros son Valle de Cachi, que ya lo vamos a estar viendo, Valle de la Poma y Valle de los Molinos. La primera parada es puntualmente para los cinéfilos. ¿Por qué? Por esto. La primera parada que se hace camino a Cafayate es en un lugar muy característico porque es una de las escenas de la película Relatos Salvajes, más precisamente la que está Leonardo Sbaraglia. Ahora, miren cómo está realmente la ruta. La primera parte de esa escena se graba en Jujuy, y acá, ahora donde les voy a mostrar, es el famoso puente. En realidad, la ruta está allá porque se construyó un nuevo puente. Acá es donde se hace la escena, es un puente que se hizo en 1951. Bueno, miren acá el estado de la ruta y ahora acompáñenme. Acá está el famoso puente y, obviamente, acá está la parte donde se tiran hacia abajo, donde caen los autos y el puente. De esta manera, les mostramos un poquito dónde se hizo esta escena en Salta. A medida que íbamos avanzando, el recorrido se ponía aún más pintoresco y colorido. La segunda parada será en la Garganta del Diablo, que para contarles es una secuencia de roca sedimentaria, compuesta por materiales que se acumularon durante mucho tiempo. Fueron 90 años los que le tomó a la naturaleza forjar la ladera para dar forma a este monumento natural. Es como si la montaña a uno se le viniese encima. La imagen, a medida que uno va avanzando en la Garganta del Diablo, va modificando y, reitero, pareciera que la montaña es como un techo para uno. La forma, justamente, que hoy tiene se debió al agua porque fue penetrando en los poros y las grietas de las rocas, las desgastó y las fue moldeando. Mientras que el piso se conserva porque ya son rocas un poco más duras, originadas hace más de 500 millones de años. Unos kilómetros más adelante, la combi se volvía a detener. En este caso, para conocer el maravilloso anfiteatro natural y, con ello, descubrir a este muy buen cantante. ¡Gracias! 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 La última parada antes de llegar a Cafayate es en Las Tres Cruces, que, dicho sea de paso, tiene ese nombre por una leyenda que cuenta que había tres ladrones que robaron a los incas un tesoro con mucho oro. Uno de esos tres ladrones decidió quedarse con todo el oro y, por tanto, cuando preparó la comida, le puso veneno para matar a sus dos compañeros. Primero murió uno y el otro se dio cuenta de que la comida tenía veneno. Antes que surta efecto, decidió asesinar a su compañero y, obviamente, esconder el tesoro. Por eso se llama Las Tres Cruces, el tesoro nunca apareció y los tres ladrones terminaron muertos. Ahora que llegamos acá a Cafayate, vamos a conocer su historia. Como vimos cuando estuvimos en el anfiteatro, los que habitaban la zona fueron los suris de Aguitas Cachaquí. Obviamente, recién en 1480, y miren qué tarde, llegaron los incas a esta zona y para 1535, luego de mucha lucha y resistencia, los españoles lograron establecerse. Ahora bien, Fue Doña Josefa Antonia Frías de Aramburu, viuda de Don Ignacio Aramburu, quien fuera alcalde de Salta en 1768, quien donó el terreno para la fundación de una iglesia, una casa para los curas y que, de esa manera, el pueblo tenga su merecido crecimiento. Algo que tuvo lugar recién entre 1825 y 1840, cuando Don Manuel Fernando de Aramburu cumplió el deseo de su madre y le encargó a Rosendo Frías la demarcación del pueblo. La palabra cafayate viene de la lengua quechua y tiene varias etimologías. Una de ellas es cajón de agua y la otra es lago del cacique. Una vez que recorrimos la hermosa y amplia plaza que tiene cafayate, no podíamos dejar de ingresar en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, que, para contarles, fue diseñada y construida entre 1890 y 1895 por el arquitecto catalán Pedro Coll. Tiene, obviamente, un estilo colonial y una arquitectura italianizante. Y cuenta con cinco naves que presentan una tipología distinta a la del resto de las iglesias del valle. En el interior, se pueden apreciar imágenes de vestir, como la de la Virgen del Rosario y un Cristo yacente articulado de estilo cusqueño. La fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario se celebra el 7 de octubre con procesión, misachicos, desfiles de maquinarias agrícolas, ferias y, obviamente, destrezas gauchas. Cafayate tiene la fama de ser la cuna del folclore. Esto es porque en 1974 nace, por idea del señor Arnaldo Chart, el festival de folclore más importante del norte argentino, Serenata a Cafayate, que hasta hoy se realiza anualmente en el escenario Paso Sola y recibe así las figuras más grandes de la música nacional. Bueno, les cuento. Estoy en una heladería, Lados Miranda, se llama, dice, creador del helado del vino. Así que me pedí un helado de torrontes y un helado de cavernet. Ahora les cuento a ver qué tal aquí en la ruta del vino. Bueno, ahora estoy mejor ubicado. Así puedo comer. Vamos bien con el torrontés. Se resiente, es fuerte, es rico. Vamos a ver ahora el cavernet. Obviamente es otra diferencia, mucho más cerrado, más amargo, pero ambos muy refrescantes, la verdad. Muy rico y obviamente no podíamos dejar de probar el helado a base de vino. Conservan el alcohol, que es lo que hablamos anteriormente con quien nos vendió los helados. Conservan el alcohol, conservan obviamente el gusto y se nota mucho la diferencia. Así que nos quedamos acá disfrutando en la ruta del vino de un helado de vino. Al caminar por las calles alrededor de la plaza ya no nos encontramos con ese estilo colonial que veníamos viendo, pero sí con un barrio muy pintoresco, muy lindo y obviamente con una gran cantidad de bodegas. Y este es un punto que me gustaría contarles. Cuando uno hace esta excursión, entre la una y las tres de la tarde, a uno le permiten un tiempo libre para poder almorzar y recorrer el pueblo en sí. El problema es que en esas horas las bodegas se encuentran cerradas a la atención al público. Por tanto, la recomendación para aquellos que quieran ir a disfrutar de un día de bodegas en Cafayate es u hospedándose propiamente en el pueblo o yendo por sus propios medios con un vehículo alquilado o propio y obviamente alguien que no tome que sea el encargado de manejar. Por supuesto. Por último, sí íbamos a tener la oportunidad de asistir a una bodega, hacer un mini recorrido y aprovechar para hacer una buena degustación y obviamente cargarnos la valija con un par de vinos muy, pero muy deliciosos que en la ruta del vino y en la altura de Cafayate nos permitió disfrutarlo aún más cuando llegamos a casa. Y desde la plaza central de la ruta del vino nos vamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado de este programa. Nos reencontramos la semana que viene desde otro destino completamente diferente para continuar disfrutando, compartiendo y conociendo más historias originarias. Chau. Hasta la semana que viene y muchas gracias. Chau.